Una mujer y dos hombres resultaron heridos durante una riña registrada a la madrugada del domingo en el barrio Amaneceres del Valle, en Valle Dupar. Los efectos de las bebidas embriagantes podrían haber sido la causa de la pelea, en la que salieron a relucir armas de fuego y puñales en una de las calles del sector luego de una larga noche de parranda, maicena y el preámbulo de carnaval. Al lugar se necesitó la presencia de la Policía Nacional, registrando como herido Jorge David Oñate Donado, quien fue impactado con arma de fuego en el glúteo izquierdo. El otro lesionado es Carlos Alberto de Ávila, quien presentó una herida con arma blanca en una de sus piernas. Mientras que la mujer no fue identificada y aunque fue herida con arma traumática, buscó asistencia médica por sus propios medios. Autoridades investigan las causas de este hecho a través de un testimonio de vecinos y testigos de la riña.